¡Qué rico! Pero vamos a conversar sobre las gladiadoras elegidas en nominación. Hace un momento hablábamos de que Vivi ha sido elegida prácticamente en todas las nominaciones. Ella recuerda que solo en una no compitió y por un tema de lesión. Pero hay algunas gladiadoras que dicen, ¿para qué me escogen si después me van a estar criticando en competencia? Las gladiadoras dicen que están listas para competir. Siempre y cuando sus compañeros las respeten, valoren su esfuerzo y después no estén diciendo cosas negativas sobre ellas. Escuchen. ¡Abrimos sobres! Elige primero Janine. Voy a confiar en ella, Vivi. Vivi. Vivi, también elegida en esta nominación como siempre. Sí, la verdad no me sorprende. Era obvio que me iban a elegir a mí de primero. Yo dije que iba a competir para cualquiera de los dos que me elija primero. Era obvio. Sí, era obvio. Siempre me dijeron a Vivi de primero, ¿no? Ya Vivi está acostumbrada, ya sabe que en la nominación Vivi no puede descansar o quizás ha descansado alguna vez. No me salgo de ninguna nominación. Descansé una vez, una vez que las chicas dijeron, bueno, es hora de que Vivi descanse. ¿Tiene oportunidad a competir y de aquí, será que te dan otra oportunidad de descansar o no? No creo, porque ya estamos en instancia final, entonces nadie se quiere arriesgar a perder en una nominación. Así que no creo ya poder descansar hasta que llegue la final. Porque yo la ayudé y sí o sí tiene que competir Jocelyn. Jocelyn, fuiste elegida en esta nominación por tu compañero y mostraste un rostro como que bueno, ¿no? Y me eligió. Bueno, creo que anteriormente tuvimos unos roces y problemas con Jan, así que por ese motivo es que tengo la cara larga. La cara larga, ¿competimos con cara larga hoy? Competimos con cara larga, pero bueno, es mi equipo a darlo todo, ¿no? Ya que espero en un futuro unas disculpas de parte de él, claro, voy a esperar eso. Ni modo. Ni modo, ¿no? Ya que me tocó competir, ¿para qué me elige? Pues si van a andar hablando de mí, pues no, pues. Voy a confiar en Tatiana. Tatiana, te vimos bastante, no tan expectante de ser elegida en esta nominación. No, es que yo a ellos le di siempre mi voto, simplemente no me gusta la actitud a veces que toman de criticar tu desempeño en las competencias. Nada, y por eso fue como que me sorprendí y como ahora es de pura fuerza. ¿Modo que te eligió? No, fue como que ya, digamos, tengo que yo, no, ni modo, ¿no? Porque yo la verdad que sí voy a necesitar de ellos, no de todos, pero simplemente quiero callarle bocas. Pero como dije, voy a dar todo de mí y que no me anden criticando. Voy a confiar en ella. ¡Uy, le está costando, le está costando! Nigeli. Nigeli, el día de hoy fuiste la última opción de un gladiador para su nominación. Claro que sí, me acabé de enterar cuando entré al CEP que Jan me iba a elegir, no sabía, me enteré por Annalie. Dijo que te iba a elegir Jan, y no Jan. Exacto, Annalie fue la que me dijo que me iba a elegir, entonces yo fui, hablé con él y me dijo que sí. Y ahí está, ¿no? Él te eligió por la fuerza que tú puedes demostrar en esta competencia. Yo creo que es por la altura, la fuerza, no sé, porque tengo bastante fuerza. Así que él decidió confiar en mí. Eso fue lo que me dijo él, y entonces yo le dije que bueno, que voy a entregar todo de mí y a ver qué pasa, ¿no? Las chicas elegidas frecuentemente para las nominaciones y otras que no. Pero hoy, quien directamente mostró que no era una opción para ser elegida por Janic fue Tatiana. La que siempre quiere ir a competir sin ningún problema es la tricampeona Vivi, pero yo le tengo una pregunta. ¿Qué opina usted sobre las sindicadas abogadas? Claramente, como lo dice el título, abogadas buenas para hablar y para competir, como que toca una nominación, se niegan, no quieren competir, ahora no puedo, que te elijan a vos, que te elijan a vos. Entonces, así están las abogadas, y yo creo que más deberían preocuparse de competir en vez de estar preocupada de defender a sus parejas, ¿no? Yo creo que cada uno tiene boca para defenderse acá. ¿Qué opina usted de la situación que vivimos hoy en la elección de los gladiadores para esta etapa de salvación? Natalia, por un lado, Tatiana, por el otro. No fueron elegidas, no generaron confianza en los nominados. ¿Usted cree que ellas están con esa opción de jugar sucio, tal vez? Es que no se puede confiar, porque al menos Tatiana con Rubén tiene una relación ya muy larga. Es imposible que uno del equipo confíe en Tatiana, porque Tatiana va a apoyar a Rubén, salga lo que salga de su boca, ella va a apoyar a Rubén. ¿Usted cree que eso en un futuro podría jugarle en contra al equipo? Por supuesto, si nos tocara, yo de mi parte pienso, si nos tocara llegar a una final con Tatiana, y del otro lado estaría Rubén, Tatiana nos haría perder para que Rubén llegue. Tatiana siempre ha sido así durante todas las temporadas, en las competencias, que siempre está apoyando a su novio Rubén. Claramente no, el amor es más fuerte que la competencia, y no la culpo, porque el amor es bien fuerte, entonces... Vivi, ¡epa! Pero mira, mira, de verdad, usted está tomando clases con Arjona, de verdad, porque le salió muy bonito. Con lo que dijo, me hace creer mucho en el amor, de verdad. No, pero... Pero entonces, Vivi, ¿qué deben hacer? Es la pregunta. Mira, se acerca la abogada. Abogadita, dígame. Es que lo que no saben es que Vivi está muy enamorada, y por eso no se entiende. Y si fuera el mismo caso que si su pareja estuviera aquí, créanme que haría lo mismo. Preguntémosle. Vivi, ¿usted podría separar las cosas? Por eso digo que el amor es bien fuerte, entonces yo creo que tampoco podría, y por eso es que digo que entiendo a Tatiana, y por eso no me gustaría llegar a una pilar. Bueno, entonces, ¿saben qué? Amémonos todos, ¿para qué vamos a competir? Que todo el público se abrace. Que viva el amor. Que todo el público se abrace. Abracémonos. ¿Quiere ir a la cámara a la intimidad? ¡Feliciente! ¿No? No estamos para esas cosas nosotros. Ya mucha dosis. Estamos hablando de competencia, sigamos en esto. Mucha dosis, mucha dosis ya de romantismo. ¿Suficiente por hoy mismo? Por hoy. No, está bien ahí. Pero está bien. Me gusta ver la explicación a enamorar. Así no, como que odiaste y no, no, no. Dos minutos de amor nomás, dos minutos.